Vale, muy buenas Simplemente quería hacer este vídeo para comentar un poquito lo visto en el Battlefield En la conferencia de ayer, en el streaming, revelación de Battlefield 6 Que lo vi con Alejandro Y lo voy a hacer en un bonito podcast con pazos, la verdad Pero bueno El caso es que mostraron Battlefield 6, los de EA Y a ver, es sin engine, ¿no? Lo ponía, espérate, lo ponía al principio, ¿no? Espérate Lo pone por aquí, ¿no? O sea, no es el juego real, me refiero Ahí está La captura, o sea, la imagen es sin engine En engine, sí No, hicieron lo mismo con el 1 y el 5 Te muestran una presentación para ver la época Que aquí parece ser que va a ser posterior al 4 O sea, la época del 4, que creo que era 2013 No estoy seguro Inferior a la de Battlefield 2100 y algo ¿42, será? 2142, no recuerdo El caso es que no se ve para nada mal Y que hace un año Uy, por cierto, ahí hay un droncito Va a ser para el ingeniero, quizá En Battlefield 4 había En Battlefield 4 Teníamos un robot, pero iba por Por oruga Este es un dron que dispara No sé si lo llevarás tú o irá a automáticos El caso Es que va a ser en esa época Que bueno, los Battlefields que más han Han Sido populares, por así decirlo Solo está tocado guerra importante Igual que técnicamente algunos Call of Duty Aunque bueno, siempre venden un montón El caso Que me repito mucho Maya polo ya Es que EA No va a hacer campaña Quiero decir, la campaña del 4 No gustó tanto Porque parece que hubo Estuvo en decadencia la campaña El del Battlefield 3 El Bad Company No han hecho ninguna igual La del 4 No estuvo tan mal Pero empezó a decaer Y eso le hizo a DICE Plantearse No sé si a raíz de que EA Le renegara O por el respectado de la comunidad El hacer Campañas cortas Que la verdad es que pocas se salvan Del 1 Yo salvaría la de La de los pilotos Y la del tanque Y la de los tripulantes de tanque Y en el 5 Personalmente La única que se puede salvar Es la del último tigre Que también es la de tanques Y aún así Pero es que A ver Vamos a ver EA Por favor Lo van a sacar seguramente En el Game Pass Microsoft lo anunciará Supongo Porque tiene pinta De que eso va a anunciar En el Game Pass Van a tener muchos platos fuertes Ah por cierto Son escenas del multijugador Escenas reales Ahora va a hacer la escena del quad Esa es la escena Que se estrellan dos helicópteros Y luego está la escena clásica Del 4 De un tipo saliéndose del cazo Y disparando al cazo En pleno aire Y volviendo a subirse Son unos clásicos Y se están poniendo Escenas de los clásicos De la comunidad Y eso Bueno Saldrá en el Game Pass Seguramente Lo que costará Un euro Los tres primeros meses Se desnueve Esto es la escena que decía Pues Supongo que eran 15 euros El Game Pass último No recuerdo Y que EA te saque Un Battlefield Ya sin campaña Con el contenido de serie Que bueno Serán los 8 mapas clásicos Seguramente 8 mapas Va a haber alteraciones O sea No sé si habrá terremotos Pero mínimo Cambios climáticos Que alteren Y destruyan el mapa Va a haber Tiene pinta Y por lo que he visto Van a volver a meter El El premium Creo O sea Como un Battle Pass Yo que queréis que te diga Porque encima de esto En Steam Estará 60 Supongo Pero en Playstation Estará 70 U 80 Y en Xbox Sin Ultimate O sea Sin el Game Pass Supongo que también estará Por 60 O 70 Lo que quiero decir Es que me vas a vender El multijugador Solo Con apenas contenido De inicio Supongo 70 60 euros Sin Campaña Y con Suscripción De De premio Que la quitaron Porque la comunidad No le gustaba Y lo van a volver a meter Tengo ganas A mí me gusta Battlefield He de ser honesto Me vi vídeo Empecé viendo vídeos Del Battlefield 3 Y del Bad Company 2 De Alex El Capo Y de Bison TV Entre otras Ahí está Battlefield 2042 ¿No? Bueno 2042 Y es eso Es que Te van a meter Todas esas O sea El contenido que viene de serie Más meterte también Suscripción De premium Que es que Hubo el problema De Battlefield 4 En Battlefield 4 Dividió a la comunidad El premium Por eso lo quitaron Para el 1 O sea Quitaron el que Los modos de juego Que bueno Luego metieron O sea Modos de juego También en el premium Pero en el 1 Intentaron cambiarlo Y en el 5 Lo quitaron Pero el 5 Pasó lo que pasó De inicio Y yo ¿Qué quieres que te diga? Promociona bien el juego Ya es lo que diga la comunidad Te va a salir mejor en ventas Y todo Y el feedback de la comunidad Será mejor Porque es que en el 5 Fue muy tóxico Por cómo fue el inicio Y que si no sé qué De las mujeres Bueno El problema Pero es que mujer Prótesis Y ciertas cosas Que intentaban forzar Tienes que meterlo Como algo normal No puedes incluirlo Y decir Mirad Tenemos mujeres ¿No? Las mujeres también están en la guerra Haced como en el 1 En el 1 No Metían todo el rato Las mujeres Estaban en el ejército ruso Nadie se quejaba Algunos no sabían No tenían idea Pero que lo hagan bien Y ojalá el premio No sea abusivo Porque es que Que tenga ya premio Que no haya campaña Que vaya a salir El precio que va a salir Pues deseo lo mejor ¿Sabes? De eso lo mejor A DICE Y ojalá no lo cierren Tiene buena pinta También he de comentar Que el Frostbite No es un mal motor Se va a ver genial No creo que se vea así Porque esto es In Engine A ver Pero nunca se ha visto mal Los Butterfield Prácticamente Y siempre han ido mejorando El Frostbite Tengo ganas de ver Cómo es la destrucción De escenarios Porque en el 4 Teníamos por ejemplo La torre De Shangai Creo que era ¿Era Shangai? Bueno El mapa que era Creo que en China Era en China Entonces no puede ser Shangai O era Shangai No, no recuerdo el mapa O sea el nombre del mapa Pero si me entendéis La ciudad con el edificio en medio Que lo podías derribar Rompiendo los pilares En el 1 Ya no había tanta destrucción Enorme Como los mapas del 4 Que afectarán mucho al entorno Pero se destruían Más edificios Y más cosas Y en el 5 No hay tanta destrucción Tengo ganas de ver La destrucción del 6 Porque Aquí nos quieren indicar Lo primero Va a haber mucha gente Y hace un año Se habló en una conferencia De EA Que iban a meter Más jugadores Que la Next Gen Lo iba a permitir Que bueno En PC puedes hacerlo Lo malo es que las consolas No podían Y no podían meter 64 contra 64 En PC Y luego en consola Otro Porque se fijarían Y eso Entonces la Play 5 Y Xbox Que no creo que lo hagan En la All Gen Pues meterán 64 contra 64 Es lo más seguro Y pues eso Solo quería dar una pequeña opinión De lo visto Tengo aquí el horario Que me lo he fotocopiado Junto con el bingo De Alejandro Y hoy tenemos Y hoy tenemos Summer Game Fest A las 8 Mañana tenemos Coach Prime A las 9 Esto es horario español Por cierto En Latinoamérica Serán 6 horas menos O viceversa Dependiendo del país Ubisoft Revolver A ver qué tal Bueno Gracias por pasaros por el vídeo Solo quería dar una pequeña opinión Y suerte Ojalá sea un gran Battlefield Pero por ahora Hay que estar atento A ver lo que sale Hay que estar atento Y adiós